San Pancho Noticias La noche de este viernes 6 de agosto, se registró un enfrentamiento armado en la esquina del Boulevard Zapata y Calle Guadalupe Victoria, en el centro de San Francisco del Rincón, en el cual, según testigos, dos personas resultaron lesionadas. Debido a la persecución, un elemento de seguridad pública, resultó lesionado, luego de impactar su patrulla contra una unidad de transporte público, en el cruce de Boulevard Zapata y Márquez. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias